¿Cómo se ha convertido en el territorio de los terroristas? Sinvergüenzas de nuestro país, hagan lo que ellos quieran, defender los bienes de México, principalmente petróleos mexicanos, que se pongan las cosas en su lugar, para con eso combatir a esas bandas de sinvergüenzas. Se tiene que respetar eso, ¿por qué? Porque esos son bienes nacionales de México, no hay que dejar que nos los pisoteen otros sinvergüenzas, pero vamos a ir a asistir allí en ese asunto, en ese problema. Hoy a la Ciudad de México, a una conferencia del asunto del petróleo, que lo quieren privatizar según ellos, pero no se va a poder, el pueblo unido jamás será vencido. Pues desgraciadamente todos andan muy mal, ¿por qué? Porque andan fuera de control, andan violando los artículos constitucionales de la constitución. No es cierto o qué, sí es cierto. Pues anda malísimo, la mera verdad, anda descontinuado esto. Comenzó desde ese terrorista Salinas de Gortari, toda esa matazón, secuestros, bueno asesinatos, ya no cuento tanto. Toda esa joventud no sirve para nada, es una porquería que tenemos, pues claro que si tienen, yo no tengo miedo. Soy gente trabajadora de beberas, 28 años, 16 aquí, son 43 años de trabajo. También ese seguro social ya lo traigo, que no me ha dado un 5 partido por la mitad de mi trabajo. Están tantas invergüenzadas que estoy viendo ya, sí me gusta la idea. Pero ahora que andan con otro, con mi partido, tenemos que lograr todo lo que se pueda. La mera verdad, ese pie nos dejó llenos, nos dejó hasta aquí, hasta arriba. No, 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 se vota como es debido. Él ganó, López Obrador. Conoce las cosas de la ley, conoce de todo, como más o menos yo. Normal, una gente buena, al ver. Porque la otra vez que vino, lo entrevisté, dije que iba a cumplir, a hacer cumplir lo que estaba prometiendo. Me dijo que sí. Dije, porque muchos políticos, a ver, muchas de las veces, prometen mucho y al último es nada. Pues todos votamos por él, porque desgraciadamente se ve que es una persona honrada, según se ve la cara. Por eso cuando vine, yo le investigué, que si iba a cumplir, a hacer cumplir lo que estaba prometiendo. Dijo que sí. Una persona buena, una persona fiel, que sí puede hacer las cosas. Señor, yo sí tengo todavía las ideas. Que lo quiero ver, a López Obrador, que quede en su lugar. Que agarre ese puesto, a ver si nos quita esta jaramita que tenemos, que ya nos están matando de hambre. La verdad, han robado mi país, hasta que han llenado. Ese PRI ha hecho porquería y media. Que se una. Por eso dice el dicho, que el pueblo unido jamás será vencido. Yo sí recuerdo 70 años de amargura. Yo sí recuerdo tu partido y a su casi dictadura. Jamás olvido la represión a nombre de la paz. Tampoco aquel octubre ni el asesino de Azortaz. Yo sí recuerdo la guerra sucia que sigue vigente. Desapareciendo a todo el que pensara diferente. Me acuerdo de Salinas y la devaluación. Yo sí recuerdo su sexenio por imposición.